No te vuelvas loco otra vez No olvides que el año pasado estábamos en una madita casto ¿Recuerdas? ¿Tú recuerdas? Yo ya me olvidé Hay que ser feliz con lo que se quiere Tú ser feliz Yo quiero lo que me mereces Así que es lo que te mereces El mundo chico Y lo que hay en él Purchase your tracks today No sé por favor te pardo en mi fuma Si te gira y peso pluma Subiendo como espuma Desde el 844 Escríbete en mi cuarto Desfortuna va a ser de rango Y en mi mano de cerveza es el basú Mami mira llego que dice que es de nuevo Y cada vez viene mejor Viene más bueno Dedicación completa Mis rolas deja el corazón en hielo Pues tengo ganas Y huevos Y hay que salir del guero Soy el mejor partido Entre todos no te miento Yo no cupo suerte en ropa joya Yo la traigo en nacimiento Ya no digas no es la semia Yo mismo tu boca cierro No es cierto Yo no tengo tiempo Solo pasticar es lo que quiero Y si lo quiero lo tengo I am the big creep Y the big fish Looking for me You're a bitch No caigo en decadencia Pues tengo preferencia En mi mente la ciencia Corazón y conciencia To my name en cada tienda No quiere nada Seré lo más probable Es que te mienta I go out at the night Fast the joint to the right You see sales don't take it live Finging to slide Safata in the wallet fucking fight No sé por lo pardo ni fuma Si te gira y peso pluma Subiendo como espuma Soy del 844 Escribiendo en mi cuarto Recuerdo una base de trajo Y en mi mano de cerveza es el basú No voy a mince de la zona You're all still on the street Con tu mona I want more This is clona Soy el sucesor de la corona Mucho empeño Es songstyle Tengo letras chingonas Que explotan tus neuronas Y estas barras Que te dejan pensando varias horas Soy real no fake Soy el Chris Tiger Así como el felino más grande Es el Tiger La gente me pisa más Me dicen sigue Ser el rey como en la selva Es el tigre Esto no es nuevo Esto ya es historia Toma nota Cristóbal Colón Descubrió América fumando mota Y en la independencia Van echando chela Toda la flota Igual que ver Y mi carrera es estrecha Yo disparando Igual que los nómados con flecha Las cosas hay que repetirlas Hasta que queden bien hechas Empezó como un sueño de niño Y hasta la fecha Que yo operé apenas empezando Eso me suena absurdo Pues apenas dieciséis Y mis letras de otro mundo No soy jaguar, leopardo, ni pumazo Y tigre, peso, pluma Subiendo como espumazo Y del 844 Escribiendo en mi cuarto De fondo una base de trapo Y en mi mano de cerveza Es el Chars Producción 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 Chars Producción